¡Gracias! 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 No te olvido, no te olvido en tu nombre, ya vincu en tu su gloria, La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Monseñor Enrique Glenny Graue, rector de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Ilustrísimos señores canónigos, hermanos laicos, hermanas religiosas, hermanos presbíteros. Dentro del tiempo del Adviento que nos prepara espiritualmente para recibir al Señor que vino, viene y vendrá, la Iglesia nos invita hoy a levantar nuestra mirada hacia María Inmaculada, la llena de gracia. Fijemos pues nuestra mirada en Santa María de Guadalupe, en cinta, que lleva en su seno purísimo a Jesucristo, su Hijo. Este Hijo es quien ha salvado a su Madre, y en previsión de su muerte redentora, fue preservada por el Padre de toda mancha de pecado desde el momento de su concepción. María es Inmaculada por el Hijo. María ha recibido la vida sobrenatural de Aquel al que ella vio, dio vida natural como Madre. Con razón, en la Divina Comedia, del magnífico literato italiano Dante Alighieri, el anciano San Bernardo, inicia su plegaria a la Virgen María con estas palabras, Hija de tu Hijo. El relato de la Anunciación de María, que hemos leído en esta misa, expresa la fe de la Iglesia del siglo I. Los cristianos de este tiempo, por boca del ángel Gabriel, proclaman que Jesús es Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Que este Hijo nació de una mujer virgen, sin el concurso de ningún hombre, por el poder extraordinario de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Jesús es el Hijo de Dios, y María Virgen es la Madre del Hijo de Dios. Así se presentó ella ante Juan Diego en la primera aparición. Yo soy la Siempre Virgen, Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Estas verdades de nuestra fe cristiana, están contenidas ya en el relato de la Anunciación. El misterio de la Inmaculada Concepción de María, puede ser considerado positiva o negativamente. Desde el punto de vista negativo, afirmamos que ella, desde el primer instante de su existencia, fue liberada del pecado original y de la inclinación al mal. Hoy, en esta solemne fiesta mariana, subrayaré el aspecto positivo del misterio. En sentido positivo, María es inmaculada, porque fue concebida y llegó a esta tierra llena de gracia. En su saludo, el ángel de la Anunciación, no llama a la Virgen de Nazaret por su nombre. No le dice, alégrate María, sino alégrate llena de gracia. La gracia rebosante de Dios en María, indica la relación amorosa que Dios tiene con ella, y expresa también su identidad más profunda. Esta abundancia de gracia, significa dos cosas. Primera cosa, que María es aquella a quien Dios le tiene un infinito cariño. Y la palabra cariño, lo mismo que la palabra caridad o amor divino, tiene su raíz en un término griego, que significa gracia. Entonces, María es una persona muy amada por Dios desde la eternidad. El Señor se complace en ella, porque la hizo perfecta, resplandeciente, toda hermosa. Dice un verso de un canto mariano piadoso, conocido por todos ustedes. María es la mujer que a Dios enamoró. A la Inmaculada se aplican en grado máximo las palabras del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 4. El Señor se complace en ti, como se complace un papá con su hijo pequeño, haciéndole cosquillas o lanzándolo al aire. Las palabras del profeta se aplican también a nosotros cuando vivimos en gracia de Dios. El Señor no sólo nos ha dado la existencia, no solamente nos cuida y protege, se interesa por nosotros y nos perdona, sino también se complace en nosotros, le gustamos. En el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el evangelista San Lucas indica que Zacarías e Isabel eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable, de acuerdo con todos los mandamientos y preceptos del Señor. En cambio, en la Anunciación, el ángel no menciona los méritos ni las obras buenas de María, sino lo que ella es para Dios. Alguno podría pensar que Dios eligió a María y la llenó de gracia para ser la madre de su hijo, porque ella era muy buena, piadosa, humilde, caritativa, etc. Por supuesto que la Virgen María fue todo esto y mucho más, pero Dios la eligió y la colmó de gracia desde antes de que ella pudiera hacer nada. Todo fue iniciativa y obra del amor infinito de Dios. Todo es gracia. Ciertamente María recibió esa abundancia desbordante de gracia en función de su misión de Madre del Salvador. Y esto lo destaca sin duda San Lucas en su relato. Pero es importante tener en cuenta que para Dios, María no es en primer lugar un simple instrumento, ni mucho menos un objeto de sus planes, sino una persona amada por Él desde la eternidad. Refiriéndose a nosotros los cristianos, la Carta a los Efesios que hemos proclamado en la segunda lectura, dice estas hermosas palabras, Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Segunda cosa, en sentido positivo, la Inmaculada significa persona realizada de manera perfecta según el plan de Dios y en la gracia divina. Dicho de otra manera, María es lo mejor de la humanidad, lo que no pudieron llegar a ser Adán y Eva por haber dado la espalda a Dios. Dirigiéndose a la Virgen María, en uno de sus libros, casi desconocido, el sacerdote, teólogo y escritor español, José María Cabo de Villa, dice, El Señor se esforzó hasta donde pudo y te hizo a ti. Ya no pudo hacer nada más primoroso ni más grande. Hizo lo más que pudo, lo más que supo, una madre de Dios. De Dios partió la iniciativa. Él eligió a María para ser la madre de su hijo y la amó primero, colmándola de gracia. Pero pidió también la respuesta y colaboración libre, consciente y confiada de la Virgen. Ella meditó la palabra de Dios transmitida por el ángel, la asumió y respondió generosa y decidida, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que has dicho. También a nosotros la palabra de Dios nos ha anunciado hoy, Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos. ¿Cuál será entonces nuestra respuesta a este anuncio del Señor? Pidamos la intercesión de la Inmaculada Virgen María para que nuestra respuesta sea como la suya. ha llegado la hora de salir y ponernos en camino para anunciar con la palabra, con el testimonio, con los hechos, a nuestra Ciudad de México y a toda la Nación Mexicana abatidos por la desigualdad, la violencia, la inseguridad, la corrupción, la pérdida de valores fundamentales, los atentados contra la vida, la familia y la dignidad de las personas, la incredulidad y la desesperanza, que es posible en Cristo un cambio radical de las personas y de la sociedad. Es posible una nueva humanidad. La Virgen de Guadalupe tiene una rodilla ligeramente levantada como a punto de iniciar un paso hacia adelante. Algunos estudiosos basados en informaciones de la cultura náhuatl interpretan este movimiento de la Virgen como un paso de danza religiosa. Yo quiero interpretar este movimiento en términos más naturales y ordinarios. Nuestra Señora de Guadalupe se dispone a caminar, a salir, como cuando se puso en camino para visitar a su prima Isabel. Acorde con el Santo Padre Francisco, Santa María de Guadalupe, con su pierna flexionada, nos invita a hacer una iglesia en salida, una iglesia misionera, en busca de los alejados y sufrientes. Apegándome al texto de la Inmaculada Concepción meditado, quiero terminar rindiendo un homenaje al muy ilustre señor canónigo José Luis Guerrero Rosado, fallecido el pasado 22 de octubre del año en curso y lo haré basado en el título de su entrañable libro Flor y Canto. No tengo tiempo de explicar para explicar por qué es necesario detallar que esta flor es una rosa y una rosa de Castilla. No había rosas en el México prehispánico y tal vez no se cultivaban en el Israel del Antiguo Testamento. Recuerdo que sólo aparecen en Eclesiástico 24-18. Un biblista me ha dicho que aparecen en otra cita, no la recuerdo. En los frescos de las catacumbas romanas de San Calixto, siglo III, se pueden ver pinturas de rosas que significan el paraíso. Desde tiempos lejanos, algunos calculan que desde el siglo quinto después de Cristo, los cristianos comenzaron a relacionar la rosa con la Virgen Madre del Hijo de Dios. San Ambrosio enseñaba que la rosa no tenía espinas antes del pecado original y que con razón la Virgen Madre de Dios podría ser llamada rosa sin espinas, puesto que ella fue concebida sin pecado. Y Teófanes Graptós fallecido en el año 841, me falta tiempo para decir más datos sobre este hombre interesante quien junto con su hermano Teodoro fue marcado en la frente con un hierro al rojo vivo por defender las imágenes en el principio de la guerra iconoclasta. Él dijo que el color blanco de la rosa simboliza la pureza de María y el perfume y la fragancia su gracia. Los náhuatl en lugar de escribir dibujaban para escribir palabra por ejemplo dibujaban una pluma de gallina para escribir canto que son muchas palabras que se hablan dibujaban muchas plumitas dentro de una plumota en el caso de la palabra verdad dibujaban la plumota con sus plumitas y encima dibujaban un ramo de flores así pues flor y canto quiere decir verdad la virgen de Guadalupe es verdad porque en su seno se hizo hombre el hijo de Dios y el título de uno de los libros más conocidos del señor canónigo José Luis Guerrero es el título de uno de los libros más conocidos del señor canónigo José Luis Guerrero que por la infinita misericordia de nuestro Dios y la plegaria de Santa María de Guadalupe este sacerdote grande y sencillo impulsor intelectual y devoto del guadalupanismo descanse en paz así sea decimos todos creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos hermanos al señor que en María ha empezado el buen trabajo de la santificación de los hombres y pidámosle que lo haga progresar hasta el día de la manifestación de su hijo después de cada petición diremos te rogamos óyenos te rogamos óyenos para que el señor que quiso prefigurar y culminar en María la plenitud de la gracia conceda a todos los miembros de la iglesia ser reflejo ser reflejo de la hermosura inmaculada de la madre de jesucristo oremos te rogamos óyenos para que el espíritu santo que engendró en las entrañas de María al verbo eterno del padre impregne el mundo con su fuerza y haga nacer en todos los hombres un deseo vivo de la venida del reino de Dios oremos te rogamos óyenos para que quienes se han alejado del camino del bien con la intercesión de María refugio de pecadores se conviertan de sus malos pasos y obtengan el perdón de sus culpas oremos te rogamos óyenos para que todos nosotros fijan nuestra mirada en María nos preparemos como ella a recibir a jesucristo y nos dispongamos a celebrar santamente las próximas fiestas de su nacimiento oremos por el excelentísimo señor Crispino Ojeda Márquez Obispo de la Sexta Vicaría por su presbiterio y sus feligreses para que el Señor los bendiga en su trabajo pastoral oremos te rogamos óyenos señor Dios nuestro que has hecho resplandecer la aurora de la salvación en la concepción inmaculada de Santa María Virgen escucha nuestra oración y haz fecunda la acción santificadora de la iglesia para que todos los hombres una vez alcanzado el perdón de sus pecados sean regenerados en tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Asturias Amén Este Padre vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldito. Este Padre vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldito. Gracias al sol y al abrado, en el altar florecen hoy. Las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este Padre vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldito. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración. Hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este Padre vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldito. Gracias al sol y al abrado, en el altar florecen hoy. Las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este Padre vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldito. ¡Gracias! 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios. Padre Todopoderoso. ¡Gracias! 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 Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así, con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Jesucristo nos ha enseñado Padre Nuestro Llenos de alegría por ser hijos de Dios Llenos de alegría por ser hijos de Dios Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Por los siglos de Dios Bendito siempre para el mundo En piedad, en piedad En piedad, en piedad En piedad, 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 en piedad, en piedad Este es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo y de la Virgen María El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Inmaculada, murmuró la brisa Inmaculada, repitió la fuente Inmaculada, enalga en su sonrisa Inmaculada, murmuró la luz del sol naciente Inmaculada, murmuró la luz del sol naciente Encerrado, murmuró la luz del sol naciente Inmaculada, murmuró la luz del sol naciente No, 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 no. Amén. 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 Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la cual preservaste singularmente a la Virgen María en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venidos adoradores, adoremos a Cristo Redentor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!